El presidor de Catepec fue el mensaje muy claro del senador Eugenio Martínez, referente a que se le debe mucho en el Catepec. En tiempo y forma ustedes hicieron una denuncia en contra del alcalde actual, que es Fernando Virchis Contreras. ¿Cómo va eso? Bueno, te comento que, eso es el gusto, ahorita, por hacer esta entrevista, el próximo día 13 de octubre, el alcalde de Catepec tendrá que comparecer ante el órgano superior, perdón, el próximo 3 de octubre, el alcalde de Catepec tendrá que comparecer ante el órgano superior. La digo, ya se le inició un procedimiento de sanción, y este fue por haber ido a Colombia, y la autorización del camiso y de la Cámara de Diputados. Es un freno, no podemos estar con gobiernos que hagan lo que se les antoje, hay legos. Entonces, el próximo 13 de octubre va a estar el alcalde, pues, compareciendo en este tema. Bueno, aparte, en su tiempo y forma, la síndica Lorena Sález, también hizo una denuncia pública de un desvío de más de 700 millones de pesos, a cambio la amenazaron. Gracias. 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 Gracias.